Ya no insistas más, no quiero hablar, ya me alcanzo a que me quieras explicar No lo sufras, tengo que colgar, alguien me espera, bye, bye Muy buenas simmers y bienvenidas a este nuevo video tutorial de como reformar casas de los sims 2 En este caso la casa de los sims 2, la familia lápida Bien, bueno pues en el anterior capítulo empezamos a amoblar las habitaciones Y bueno hicimos el baño, que alguien me dijo que no quedaba muy bien el cuadro Y dije que bueno, que la casa estaba en estado beta o en estado alfa Que quiere decir que no está, que las cosas pueden cambiar, vale Que a lo mejor esta bañera digo, uy pues no, no me gusta y la quito Vale, que no está todavía todo Hemos puesto también la habitación de Homero Y bueno, está todo manga por hombros y hay que hacerlo, vale Esto es una lámpara que la he dejado aquí, no sé por qué Pero bueno, da igual Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar Y hoy quiero amueblar el salón Y poner flores y acondicionar un poquito el jardín Bien, lo primero que voy a hacer va a ser poner el move barra baja objects on Lo he puesto mal, a ver Move barra baja objects on Vale, ahora sí Y vamos a poner el hueco reservado Para Esto A ver, ahora no me deja Ponerlo ¿Por qué no me dejas? A ver Vamos a intentar colocarlo de nuevo ¿Por qué no me deja colocarlo? A ver No lo entiendo A ver, voy a quitar esta Ay, no me deja A ver Espera un momento Vamos a quitar el move object Vamos a poner el off Pues no me dejes Ala No me dejes Luego lo arreglamos Luego lo arreglamos Vamos a poner el on Y ya está, vale Vamos a amueblar Vamos a ver esto cuánto Tiene, vale Para saberlo Y no liarla Es A ver 1, 2, 3, 4 Tiene 5 Vale Y ahora tiene 1 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 por 8 Vale Vamos a irnos a vallas Vamos a irnos a las vallas Y vamos a coger una chula Que a mí me gusta mucho Que es esta negra Y vamos a contar así 5 6, no Vale 5 2 por 8, no 2, 4, 6 Y 8 Y 2 4 No En este caso Vamos a ponerlo así Y bueno Todos los vamos a poner igual Por lo menos aquí A ver Ajá Ajá Vale Ahí Ahora vamos a ponerlo De 3 En 3 O de 2 en 2 2, 2, 2 2 2, 2 2 Bueno Lo vamos a ir haciendo así Por todo Lo que es Todo jardín Vamos a rodear Todo el jardín Así Mira Yo lo voy poniendo De 2 en 2 Porque queda mejor que si Coges y haces así En mi opinión Queda peor Yo Ni muy largo Ni muy corto Por eso uso 2 Ni 3 Ni nada Vale Y bueno Aquí vamos poniéndolo Poco a poco A ver No Ahí no Vale Vamos dándolo todo Ahí me encanta Me encanta poner esta Estas vallas Pero porque Dan otro Otro sentido A la casa Vale Le da como Ah y la ves Y dices Ala Esta casa me gusta Porque tiene una valla Y ves el exterior De la casa Y luego el interior Todavía es mejor Que el exterior Por lo menos así Me gustaría O eso voy a intentar Vale Bueno ya tenemos Esto así Esto va a ser Para la puerta Pero bueno Lo vamos a hacer así Vamos a poner Las puertas Que va a ser Esta Y esta Vale Y vamos a poner El suelo Correspondiente A la puerta Vamos a quitar De aquí Estos dos Por si queremos Hacer algo Bien Vale Pues aquí Como hemos puesto El mode objects Podemos pintar En cualquier lado De aquí Vale Yo voy a poner Aquí más acera Y aquí Pues también voy a poner Más acera Con una diferencia Que le vamos a poner Aquí como otra valla Pero esta valla Va a ser Que no parezca Que es nuestra Vale Que es como Algo que ya Ha sido de la casa De la calle Y que a nosotros Ni nos va Ni nos viene Voy a poner Esta Vale Vamos a poner Dos No Vamos a ponerla En tres Vale Tres 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 Así hasta llegar Al final de la calle Menos mal que tenemos El final de la calle C Un dos tres Un dos tres Vale Perfecto Vamos a poner aquí Lo que nos queda Bien Y bueno Pues aquí Vamos a quitar Uno Dos Vamos a quitar Los del medio Vale Mirar Como los voy quitando Uno a uno Ya veréis como Miro es tanto el medio Como no Bueno Ay no Me he equivocado Vale Ahí Y ahora Ahora lo que vamos a hacer Es muy sencillo Muy muy sencillo Vamos a irnos A pintura Voy a poner Un color Oscuro Pero que se vea bien Que no se vea muy mal Vamos a ver No me gustan Las pinturas que hay Esta Parece más césped ¿Verdad? Sí Es más césped De esta Voy a pintar La pintura de aquí Y también La de aquí Pero es que No Voy a pintarla En oscuro En oscuro Pero que oscuro Uso Este mismo Venga Da igual Un jardín llamativo Con un buen césped Que huele a fresco A frescura Cuando Te acercas O cuando juegas en él Con los niños Y bueno Pues todo Vamos a hacerlo ahí Vale Ahí Por aquí también Perfecto Y diréis Vale A ver Vamos a pintar todo bien Y diréis Vale ¿Y para qué has hecho esto? Pues muy fácil He hecho esto Para Llegar Irnos a Árboles Voy a irme A Palmeras Y voy a poner Una sí Una no Una sí Una no Una sí Una no Y bueno Así ¿Vale? Así queda Muy chulo A mí me gusta Y aquí Vamos a poner Como es más lógico Vamos a cerrarlo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a irnos Al modo comprar Vamos a buscar aquí Una lámpara Lámparas de estas Chulas Esta me gusta Vale Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Veis? Pues tenemos ya esta parte hecha Ahora vamos a poner la decoración del jardín ¿Vale? Vamos a poner unas vallitas muy sencillitas aquí alrededor Yo voy a poner A ver que tenemos por aquí Vale Voy a poner esto Por aquí También Por aquí Y por aquí También lo voy a poner Vale Ahora Voy a irme a Arbustos ¿Vale? Arbustos Arbustos Voy a poner este aquí Este aquí Tres Bueno, no Dos no Vale, así Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Ahí queda Queda muy chulo Y luego aquí vamos a poner Uno Dos Tres Y cuatro Vale Para seguir vamos a poner Por ejemplo aquí esto Y también vamos a poner Vamos a buscar aquí flores Esto Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Veis? Y aquí también vamos a hacer lo mismo Lo único que aquí Vamos a usar Más variedad Otras variedades de plantas Estas flores Sí, porque estas flores me gustan Pero vamos a poner O bueno, voy a poner Mejor dicho Otros Por ejemplo Estos rojos Que estos rojos Son muy comunes De los lápidos ¿Veis? Qué bonito queda Ya aparece Otro el jardín Ya no es el mismo Vamos a poner Más plantas Veamos a coger de aquí Y vamos a hacerlo Por aquí Y mira, incluso Lo voy a quitar Voy a quitar Este Lo voy a poner aquí Dos Tres Dos Tres Uno Dos Tres Y uno Y dos Vender Vale Y ahí queda Perfecto Mira, si queréis Podemos ponerlo Incluso Hasta ahí Pero bueno, no Vamos a ponerlo mejor aquí Que queda mejor Y aquí podemos poner Más plantas Pero estas plantas Que vamos a poner aquí Ya veremos Cómo las ponemos Pero ahora mismo no Vamos a irnos a árboles Yo en árboles En árboles Yo aconsejo Que si tienen hojas Pongáis árboles Que te vienen del juego Que están creados Con el juego O se hace que te venían En alguna expansión O algo Y no personalizados Porque muchas veces Los personalizados No ¿Cómo se dice? No caen las hojas Y queda luego mal No queda bien Y bueno Y aquí vamos a poner Esta palmerita Aquí ¿Vale? O aquí O un poquito más alejado Ahí en la esquinita Y mirad Qué chulo ha quedado En un momento Nuestro Jardín ¿Veis? ¿Veis qué sencillito Y qué fácil? Vale Aquí como hemos dicho Que vamos a poner flores Voy a irme a vallas Voy a poner esto aquí Y voy a poner Más flores Vamos a irnos por aquí Algo pequeñito Que no llame mucho la atención Mirad ¿Veis? Esta que es grande Lo podéis poner aquí Sin que entre en la casa No La verdad que no queda bien Bueno Pero todo es intentarlo Pero por ejemplo Este sí Me gusta como queda Y se va a quedar Ahí No, ahí no Ahí No Ponte bien Ahora Muy bien Vamos a poner aquí también La valla Correspondiente No, esta no La valla correspondiente Que es esta Bien Mirad que chulo ¿Veis? Que bien va quedando Poquito a poquito Lo vamos ahí Organizando y montando Y todo Bueno Vamos a poner ahora No, esto no Tenemos que acordarnos Y luego Arreglar el jardín Porque luego Pasa lo que pasa Y ahora Para darle un poquito más De realidad Vamos a irnos aquí Y vamos a irnos como Uy no Lo he liado No No Algo chiquitito Así ¿Veis? Al igual que aquí También Aquí también Aquí Ahí Para hacerlo un poco Profesional ¿No? Aquí no Porque no se va a ver Entonces no hace falta Pero aquí sí Porque la gente diría ¿Vale? Y cómo A ver Vale Y cómo Has puesto Las plantas Si Si no hay arena Bueno Este lo podemos dejar Porque no ha quedado Muy bien Bueno Pues hemos terminado El jardín Mirad ¿Veis que bien? Ha quedado el jardín Vamos a ver si Por algún casual Nos deja Poner esto Que no nos deja Nos sigue llevando Por aquí No nos deja Bueno Da igual Que no nos deje Es lo de menos Ahora vamos a irnos Aquí ¿Vale? Vamos a centrarnos En nuestro salón ¿Veis que chulo? Pues bien Vamos a mueblarlo Yo tengo creada Una carpeta Especial Para el salón ¿Vale? Que son todos estos muebles Parecen poquitos Pero cuando montemos la casa Va a quedar Muy chulo Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Vamos a poner Un Un sofá Con sus piezas ¿Vale? Va a ser así Tipo cheslón Vamos a irnos Un momento aquí A ver Si hay Que he visto Que teníamos Variedad Pues si Tenemos variedad Vale Yo lo que quiero es Los cojines Vale Que chulo Vale Ahora vamos a irnos aquí Con los cojines En marrón ¿Veis? ¿Veis que bien? Pues si Ahora vamos a coger Y vamos a poner No, alfamblas aún no Vamos a poner Una mesa Pero Que sea oscura Y drivali ¿Cómo pones así una mesa Para que quede bien? Pues muy fácil Vamos a poner una Y con el móvil Como tenemos el móvil Objet A ver Es que a veces Es que a veces esto Da el error Vale Ahora ¿Veis? Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y ahora vamos a hacer Vamos a montar Nuestro mueblecito Vale Vamos a poner aquí Una planta Y vamos a poner un mueble Yo voy a crear un mueble Personalizado Que pocas veces lo hay Si yo lo pongo Si yo pongo esto aquí Digo vale Y que me ¿Dónde pongo aquí la tele? No me queda centrado Yo me gusta mucho Centrar las cosas Pues como tengo el móvil Objet Uno A ver No A ver Joder No puedo Vale Ahí Y vamos a poner La librería A juego Una ahí Vamos a colocarla bien Vale Con unas plantitas En rojo Queda muy bien Ahí en el medio ¿Veis? Que bien queda Y esta aquí Pues hemos Hemos hecho medio Salón A lo tonto A lo tonto Vamos a poner aquí Las luces Vale Ahí Las lámparas Muy bien Vamos a poner esta lámpara Ahí Ahora Y vamos a poner aquí Una tele Vamos a irnos Al modo comprar ¿Dónde están Las televisiones? De plasma Vale A ver Ahí Y aquí Vamos a poner Un equipo de música Aquí Joder Que el rato Se me da todo la vuelta No lo entiendo Vamos a volver A irnos aquí Vamos a comprar Una mesa Oscura Si esta Y la vamos a colocar Aquí A ver si la podemos Centrar Ahí atrás A ver Me dejará hacerlo Si Con unas butacas De color blanco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Todo bien centrado Si Vamos a darle al play Para que las sillas Se ajusten Vale Ya está Ahora voy a poner Esto aquí Con este cuadro Con esta planta Más plantas Por aquí Veis que lo tengo Todo como muy cuadrado Vale Y si lo tengo Todo muy medido Porque sabía Como quería Que fuese la casa Vale Entonces Yo fui mirando Muebles Y los fui guardando Para no irlos buscando Uno a uno Que es lo que me pasa siempre Y bueno Y ahora Pues solamente queda Poner aquí Esto Y el toque final Son La Alfombra Vamos a poner Una gran alfombra Ahí Muy bien Y también Aquí A ver Joder Porque se me Hoy Hoy no me gusta Hoy voy mal Ay mirad Ya tenemos el salón El salón Comedor Muy bonito Vamos a irnos ahora Aquí fuera Vamos a centrarnos En la parte de fuera En la parte trasera Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Unas vallas Un vallado Bueno no Esperad Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer esto Más grande Más grande Más grande Más grande Vale Ahora Y ahora Vamos a poner Unas vallas Y vamos a ponerlo Ahí Ahí Y ahí Y ahí Esta valla La podemos hacer Más grande Para colocar Ahora Las escaleras Vamos a poner Una Dos Tres Y cuatro Y una Y dos Y ya tenemos También Esta parte Hecha Ahora aquí Vamos a Pasa un poco Igual Simplemente Lo que quiero es A ver Poner Madera Aquí Así Si pero otro estilo De madera Vale Pues ya tenemos Aquí otra Madera Y bueno Pues ya tenemos El salón Y la parte De plantas Todo hecho Ahí queda Todo muy bien Todo muy chulo Me gusta mucho Como queda Así que bueno chicos Pues aquí Yo creo que vamos a dejar Este video tutorial De hoy Vale En el siguiente capítulo Vamos a mueblar La parte Las partes de arriba De la casa O sea Este dormitorio El de Cassandra El de Alejandro Y la habitación Multiusos Así que chicos Solamente me queda Deciros que Muchas gracias Por ver mi serie O bueno Por ver este tutorial Muchas gracias Por seguirme Por comentarla Por darle like Si no sois suscritos A mi canal Suscribiros Y recordad Que en la cajita De información Os dejo Links Para que me sigáis Tanto en Facebook Como en Twitter Muchas gracias A todos Nos vemos mañana Con el nuevo capítulo De Oblast Que está ya muy cerquita Al final Y bueno Os tengo una sorpresa Con os las mañana Así que bueno chicos Pues muchas gracias Y hasta otra